A lo largo de los años, los adultos hemos venido creando ese mito de que son el futuro, pero no son el futuro, porque ellos en realidad ya existen, ellos tienen sus derechos, ellos están presentes ahora y lo importante es que ellos mismos son los protagonistas de este cambio. Mis hijos eran callados, eran un poco reservados, tenían miedo de expresar sus sentimientos, pero es que ellos sentían, ¿no? Al momento del colegio también, para exponer, para preguntar, tenían un poco de miedo, temor, porque yo les he creado ese temor a base de golpe, porque yo sí les he golpeado a mis hijos muchas veces y me duele mucho y reconocerlo mucho más, pero gracias a Dios he aprendido, he cambiado yo como mamá también. Ya he dejado de gritarlos, he dejado de golpearlos y NARPROD me ha ayudado mucho como madre y como ciudadana también de Tarma, he enseñado a otras mamás que no deben golpear a sus hijos. Se les escucha, se les apoya en los sueños que puedan tener y, bueno, pues estamos empezando a crear niños líderes, niños capaces de lograr sueños grandes, de ser, de involucrarse en lo que es política, en lo que es profesiones, qué sé yo, ¿no? Se les abre un mundo nuevo. Bueno, parece genial, ¿no? El que los niños puedan organizarse para así desterrar, pues este de esta forma que tiene la sociedad de enseñar, ¿no? Yo necesito prácticamente en desuso el tema de la violencia para enseñar a las criaturas. Me parece muy, muy importante. El tema de valores se ha perdido bastante en nuestra sociedad. El respeto al prójimo, pues ya no se está practicando. Y es un tema muy importante que como autoridades de una provincia tenemos, pues, que enseñar, como dice, y predicar a través del ejemplo. Yo quisiera que estos muchachos que han venido acá, estos jovencitos, estos niños, señoritas que están acá, sean líderes del cambio de Tarma. Que a partir de ellos se pueda fortalecer esta Tarma que está cayendo cada día más y más. ¡Ahí viene! 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 ¡ Se me baja la cintura, se me baja la rodilla, se me baja los tornillos, se me la pasa de taquitos. Ana Valeria. Es una organización que ayuda a los niños, niñas y adolescentes sin maltrato ni violencia. Un lugar donde las voces de los niños puedan ser escuchadas. ¿No? Es una organización que ayuda a los niños y adolescentes. Niños y niñas. Y niñas y adolescentes. Muy bien. Somos un espacio abierto donde podemos expresar nuestras opiniones y emociones libremente. ¿Cómo conocemos, ejercemos y defendemos? Nuestros derechos asumiendo nuestras responsabilidades para desarrollarnos con el lugar y amor. ¡Bien! ¡Bravo! Promovemos la participación y ciudadanía para la protagónica de todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Bravo! No embargo, ahora con el apoyo de EFAM va a ser un trabajo más grande y concreto. Bueno, ¿de qué manera se piensa canalizar este trabajo tan importante y que lo estábamos extrañando además? El trabajo por parte de EFAM siempre fue de formación y acompañamiento con las organizaciones, ¿no? Y eso obviamente lo vamos a hacer. Y también la campaña de Infancia Sin Castillo, Infancia Sin Violencia. Muy bien, mis hermanos, ¿qué conocen sobre todo, en crujes, de todo este trabajo que se viene desarrollando en nuestra ciudad? ¿Qué sentencias te lo podría aportar? Bueno, que aprendí mucho como persona. Acá en el PROD me enseñaron qué eran los deberes y qué son los derechos, por supuestamente. Yo no conocía la gran mayoría de mis derechos, ahora sí lo sé. Y ahora sí me puedo defender como persona que soy acá. Y que sí pueda hacer respetar mis derechos, pues, como niña y adolescente. Gracias a todos que les invitamos y una vez más a NADPROD para que nos organicemos y hagamos otras charlas más. Y así podremos cambiar la vida de cada uno de esos niños. Nosotros queremos dar a conocer que hay una organización que defiende los derechos y los deberes de los niños. Es decir, también trabajamos con lo que es la relación de padres a hijos para ver la violencia familiar que se puede tener en los niños. Nosotros podemos detectar que los niños están más callados, entonces usamos un tipo de dinámicas o juegos para que ellos puedan relajar y también para que podamos formar nuevos líderes en la ciudad. Todo es como una cadena, entonces, como que los papás, nosotros como papás ya tenemos que como que principios a veces malos y nuestros papás y nuestros papás y nuestros papás, porque lo dicen que antiguamente no tenían, no sé, que todo entraba con sangre o algo así. Entonces siempre pues tenemos esas cositas ahí arrastrando siempre de malo, ¿no? Pero bueno, ahora creo que hay tantos sitios donde podemos ir, psicólogos, donde nos podemos quizás orientar, ¿no?, para ser papás mejores. La violencia es la falta de educación, falta de educación que tiene muchos problemas familiares, que van por la comprensión que tiene, falta de diálogo en el hogar, educación en la familia, los hijos. Esta feria ha empezado el día de hoy y ha cubierto las expectativas porque NALPRO, que es una organización de niños y adolescentes de la provincia de Tarma, ha prestado su colaboración y está promocionando los derechos del niño. Entonces la participación de ellos también ha sido un punto clave para el inicio de estas actividades, toda vez que es una organización que apoya a Demuna y Demuna también va a apoyar a NALPRO para que podamos difundir y enseñar a la gente de que el cariño y el respeto por los hijos forman buenos hijos. La región Junín, Tarma, es una de las provincias en donde hay mucha violencia familiar y sexual, ¿no? Es igual que cualquier otra provincia de la sierra. Hemos visto experiencias personales de niños que forman parte de NALPRO y que, sinceramente, desarrollan capacidades increíbles de liderazgo. Tarma, como una provincia pequeña, ofrece muchas alternativas para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes. Y NALPRO es una alternativa para que los niños y los jóvenes se organicen. Que su opinión realiza es muy importante para nosotros, es muy importante porque pueden contribuir de diferentes maneras, con diferentes pensamientos, diferentes cosas, al trabajo que nosotros hacemos. Y a los maestros, también a los maestros, personas adultas que quieren participar, es enseñarles que nosotros con amor podemos entender mejor, mucho mejor las cosas, podemos comprenderlos, podemos hacer las cosas bien, cumplir responsablemente y bien nuestros deberes y también defendernos los derechos como ciudadanos que somos. En Tarma, nos unimos, en la campaña nacional, infancia sin castigo, infancia sin violencia, ¡Tolerancia cero a la infidencia!